Juan 10, 27 Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Amantísimo Padre Celestial, vengo delante de tu presencia Me presento Padre, para que seas tú hablando a través de mí Y no sea yo por lo que yo piensa o por lo que yo me crea que yo sé o domine Padre Sino que seas tú poniendo las palabras a mí Padre Alista los oídos de los hermanos y los corazones que puedan ser tierra fértil Para recibir esta palabra Padre Y que ella vaya y cumpla su propósito Señor Dios Tuya es la gloria y la honra, amén Hoy le puse un tema bien, bien El profundo me dijo, quieto, no tengo nada mucho así que voy a estar quieto Los que saben de mí me saben de lo que estoy hablando Uy, quieto Y le puse como tema, hola papá Bendición Es una frase que muchos de ustedes padres han escuchado Abuelos, tíos ¿Verdad? Obviamente no le dicen esto a papá, también le dirán tío Y que nosotros los hijos decimos y acostumbramos a decir Bueno, por lo menos yo lo hago Yo conozco personas que no lo hacen Pero siempre que llamamos o que llegamos a casa de nuestros padres Abuelos Y le decimos, papá, bendición Papi, bendición Mami, bendición Esto es una costumbre ¿Verdad? Además de ser parte de nuestra cultura Es un valor que se ha pasado de generación en generación Porque nosotros cuando éramos hijos Íbamos en casa de los abuelos Los papás antes de bajar el carro Le dicen, va donde sus abuelos y le piden la bendición ¿Nosotros? Porque es que es un valor que se nos enseña Pero la razón primordial por la cual decimos esta frase Comienza con un sentido que muchas veces no utilizamos como debemos Y es la audición ¿Y qué es la audición? Vamos allá Él está constituida por los procesos psicológicos Que proporcionan al ser humano la capacidad de oír El conducto auditivo externo Algunos lo tienen más auditivo y más externo que el otro O metal auditivo externo es una cavidad del oído externo Cuya función es conducir el sonido O sea, las vibraciones provocadas en el aire Desde el pabellón auricular hasta el tímpano En otras cosas, la audición es lo que te permite oír todos los ruidos Lo que te permite oír mi voz Lo que te permite oír el ruido que pueden hacer los aires Lo que está tocando curso, lo que se habla Esa es la audición Y cuando nosotros decimos bendición estamos esperando a cambio una frase Que diga Dios te bendiga Pero este sentido Lo hemos perdido porque hoy se habla más de lo que se escucha Para pensar Hoy yo quiero ser escuchado porque yo quiero ser el que hable Pero no quiero escuchar cuando me corresponde escuchar Reconocemos esa voz Ese sonido Esa puerta El sonido de la puerta del carro que hace Automáticamente salimos a recibir a esa persona Esa es el querido En mi caso, cuando éramos niños Y escuchábamos el puertón abrir Mi hermana, porque tengo que tirar al medio Salía corriendo para irse a bañar Porque supone que la mañana vamos a ver que llegara papá Escuchaba el puertón Para meterse a bañar Y cuando dice Uy, pero siempre que el hijo se está bañando Está en el Mientras yo lo Distraía papá Le dice Mira, hay que hacer Pregunto yo ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Y me gustaría que me pudieran responder O levantar su mano en este caso ¿Cuántos han oído la voz de Dios? ¿Algún de ustedes han oído la voz de Dios? No O sea, Dios no le va a dar a ustedes Pues entonces Vamos, vamos allá Ahora ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Porque oír y escuchar no es lo mismo Yo oigo los carros que pasan por la calle Pero escucho el que me está hablando Son dos acciones totalmente diferentes El oír es un ruido que yo no identifico Que yo no estoy preparado Para escuchar e internalizar Pero cuando yo escuche Pues yo estoy prestando una atención Ahora mismo nosotros podemos mirar a Cuso Y lo estamos escuchando Porque nos estamos deleitando en todas sus notas Pero si yo me pongo a hablar Tal vez con otras personas Lo estoy oyendo Porque yo no estoy prestando atención Estoy prestando atención a la persona que me está hablando Muchas veces Dios nos habla Y nosotros oímos No escuchamos Recordemos que son dos verbos totalmente diferentes Muchos de ustedes hoy me oyen Y otros me escuchan Y se entienden No se juzgan Pero cuando se trata de la voz de Dios Es un poco diferente Pues nuestra generación ha aprendido A hablarle a Dios Y no hablar con Dios Cuando tienes una discusión verbal con una persona Yo le hablo a la persona No hablo con la persona Porque a mi No me interesa lo que ella me tiene que responder Y directamente hoy día Hemos hecho eso con Dios Yo le hablo a Dios Pero no hablo con Dios Cuando yo hablo con mi esposa Yo espero la respuesta de ella Cuando yo hablo con alguno de ustedes Yo espero su respuesta O cuando usted habla conmigo Usted espera mi respuesta Ahora cuando usted me habla a mi Que simplemente me está dando una instrucción Una opinión Y no le interesa mucho Lo que yo tengo que responder Y nuestras oraciones se han convertido en eso En hablarle a Dios Y vamos con la famosa oración de la oveja Bendíceme Cuídame Prosperame Guárdame Y se nos olvida que Dios tiene muchas cosas que decir Tiene 60 y tantos libros para hablarnos Pero nosotros no queremos escuchar Simplemente queremos ser escuchados Nosotros hemos tomado por costumbre Ya sea por el poco tiempo O por el ningún tiempo de oración Por el trabajo Por estudios Por amistades O relaciones El hablarle a Dios Cuando necesariamente Necesitamos hablar con Él Vamos Vamos a entender lo que le estoy tratando de expresar Es necesario que cuando hablemos con Él Estemos atentos a sus respuestas No solamente haciendo la oración De costumbre Acompáñenme a Salmo 29 Versos 3 al 9 Salmo 29 Versos 3 al 9 Van a estar proyectados ahí en pantalla Por la versión que voy a estar utilizando hoy Salmo 29 Salmo 29 Versos 3 al 9 Déjame ver llegar Estoy allí Me llegaron ustedes Dice La voz El verso 3 La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar El Dios de gloria Truena El Señor truena sobre el poderoso mar La voz del Señor es potente La voz del Señor es majestuosa La voz del Señor parte los enormes cedros El Señor hace pedazos los cedros del Líbano Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano Hace saltar el monte Hermón como un cuello joven y salvaje La voz del Señor resuena como relámpago La voz del Señor hace temblar al lugar resolado El Señor sacude el desierto de Cádiz La voz del Señor retuerce los fuertes robles Y desnuda los bosques Y en su templo todo grita ¡Gloria! ¡Vamos! ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios? Podemos brincar como ternera Como dice esta linda acá Podemos salir corriendo cuando sentimos esa presencia del Señor Estamos atentos a lo que Dios nos quiere hablar Podemos gritar gloria Corremos hacia su voluntad O la guardamos debajo de nuestra alfombra espiritual Cada vez que su voz suena algo en la tierra Se sacude Se estremece lo que está quieto Toma vida lo que está muerto Revive lo seco y llena lo vacío Y reforma todo lo que está desorganizado Cuando su voz llega a nuestras vidas Es una bendición Y esa bendición cumple un propósito mucho más Oiga esto Mucho más grande que solamente bendecirme a mí Y esto lo compartía la pastora Oaleca en el devocional que hace unos minutos Pasaba, disfrutaba Es un don, una oportunidad Un tiempo para provocar lo sobrenatural Pero puedes hacer lo siguiente Puedes enterrarlo como hizo el siervo Que temiendo de su Señor Tomó su talento y lo puso bajo tierra Bajo su alfombra espiritual Y cuando llegó el momento Que el Señor le preguntó Negro, que hiciste todo lo que te di Yo sabía que tú eras resto Que tú ciegas donde no has sembrado Y recueres donde no has esparcido Y tuve miedo y lo enterré No solamente le quitó ese talento Sino que le quitó todo lo que tenía Nuestra bendición está aquí Para no solamente bendecirme a mí Sino impactar a otros Y guiarnos a los caminos del Señor Y que yo pueda ver que Dios es bueno Nosotros somos los responsables De que se exparsa la palabra De que Dios es un Dios de amor y misericordia No un Dios de odio Que está puesto al borde de su trono Con un saco lleno de rayos Para tirarte y que te parte un saludo ¿No es eso? Dios tiene su momento En donde nos llama a corrección Pero es un Dios de amor Era un Dios justo Si no lo fueran Ninguno de nosotros estuviera aquí Muchas veces Un logro para un cristiano Es que Dios le hable Frente a la congregación Que le lancen una palabra Que le respondan una pregunta O que le llaman Y tú vas a hacer tal cosa Y para eso nosotros Para el cristiano de hoy día Eso es lo más grande Es el nivel top Que tú puedes llegar Y que la gente después del culto Nos felicite Y nos diga Que poderosa palabra Yo también estaba orando por eso Yo también lo sentí Y llegamos a nuestra casa O al lugar donde vamos a comer Sacamos nuestro teléfono Hacemos un post Bien espiritual En Facebook Gracias palabras Gracias Dios Por esa palabra Que me acabas de dar Lo ponemos en Whatsapp Lo ponemos en donde sea Y de momento Al otro día Esa palabra Se quedó para eso mismo Para él un año Se le recordaba Cuando el febú Te diga Recuerda tus memorias Entonces llega Esa memoria al año Y tú la compartes Y dices Aún él le espera Pero si él lo dijo Él lo hará Hermano No seamos religiosos Cuando Dios me da una palabra Para que yo la tome Y yo corra con ella De lo contrario No se muestra De lo contrario Este libro No sube ese escrito Porque peores cosas Pasaron en la gente Que fue Que yo utilizó Para escribir Esta palabra Si yo voy a ser Tomado esas palabras Wow señor Que brutal Tú me hablaste Me diste esta pistola Pero me la voy a dejar aquí Para un año Compartirla en Facebook Las dos somos leyendo hoy Come on Vamos a mirarla ahora Ustedes que están en casa No se asusten No me estoy moviendo mucho Para no sudar ¿Por qué? Pero ¿Qué hicimos nosotros Con esa palabra Que Dios nos ha dado? No corrimos a cumplirla No nos capacitamos En lo que se nos fue llamado No pusimos presión No ejercimos Lo que Dios nos entregó ¿Qué hicimos con ese talento? Porque Dios me da una parte Pero yo tengo que poner Un esfuerzo para cumplirla Mi papá lo dice Mi papá Todo lo que me enseñó Me lo enseñó Por el refrán Y hace el tío Que hasta el día de hoy Algunos que no entiendo Pero poco a poco Lo he ido entendiendo Él me dice Tú puedes llevarlo al río Pero no puedes obligarlo A que beba agua Pues no deciste La palabra que me deciste Tú puedes llevarlo al río Pero no puedes obligarlo A beber agua Y decía otra cosa Pero andamos en cámara Si vienen al segundo culto Les explico el refrán Dios nos da una parte Dios nos lleva al río Pero no nos puede obligar A tomar agua Porque tenemos un libro Que Él nos ha dado Y que Él espera Que nosotros demos Ese único paso Si hay 100 entre Dios 100 pasos Entre Dios y nosotros Él está dispuesto A dar el 99 Tú solamente tienes que dar Un solo paso Es aquí yo estoy a la puerta Y toco Si tú me abres Come on Si un desconocido Viene a su casa Y le toca la puerta ¿Usted le abre? Si No Háblame O usted no tiene puerta A su casa Si un desconocido Viene a su casa Y le toca la puerta ¿Usted le abre? No le abre Es más ni contestas Porque te crees Que son los del banco Que vienen a cobrarte Y si lo ves con sombrilla Pues dices No Hazte el muerto Pero cuando es una voz Que tú conoces Los padres aquí En una multitud Una Yo puedo ir a un lugar Grande O cualquiera de ustedes Que son hijos Donde haya mucha gente Y pueden gritar papi Y su papá va a reconocer su voz Ahora tú me gritas Antonio Yo sigo al menos A veces que su hija me llama Y vi en la misma casa Y yo no la escucho Pero cuando un papá escucha O cuando una madre Tiene ese sentimiento Algo le pasa a fulano Llámalo Así es Dios con nosotros El verso que leímos decía Las ovejas escuchan mi voz Yo las conozco Yo las conozco Y ellas reciben ¿Qué hacemos con esas palabras? ¿Qué hacemos cuando Dios Nota esas palabras? ¿La escuchamos O la oímos? Aprendamos a hablar con Dios No hablarle a Dios Muchas veces hacemos una oración flash Durante la noche Porque es que nos tenemos que acostar Apenas unos 5, 10, 15 o 20 minutos Podemos hacer una oración Amén Y nos acostamos a dormir Porque es que mañana Tengo que madrugar Pero hay noches que vemos 6, 8 episodios en Netflix Que el mismo Netflix nos pregunta ¿Aún estás allí? Llegamos Pasamos tanto el dedo En Facebook Que llegamos a cosas Y abajo te dice Ya estás al día Los que se riquen Porque lo han hecho Ya estás al día Quieres ver otras cosas Porque no tengo más Nada que darte El logaritmo se está volviendo loco De fin Afinemos nuestro oído A su voz Y que nuestras fuerzas Vayan dirigidas A cumplir su voluntad Dejemos el protagonismo El egoísmo Y la indiferencia Al momento de hacer su voluntad No, eso no me toca a mí Que lo haga él Eso no me toca a mí Yo no soy el líder De ese ministerio Yo no lo voy a llamar Que lo llame el pastor Se que habla Hemos tenido voces Hablándonos Y solamente hemos oído Cuando Dios necesita Que escuchemos La pastora lanzó Unas palabras Igualesca también Hablaba sobre eso mismo En este tiempo Estamos escuchando Muchas voces Que fácilmente Nos pueden convencer Y nos pueden Sacar de nuestro norte Y nosotros como cristianos Verdad Y con todo respeto Lo digo No estamos hablando De ideología Ni de política Pero compartíamos Anoche en casa De los suegros Que vienen tiempos Difíciles para el cristiano Por lo que está sucediendo Por las fichas Como se están moviendo Nos toca a nosotros Sacar Lo que ya Hemos estado predicando Y no comernos los nenes crudos Aquí en el altar Porque aquí Yo puedo brincar Y dormirnos más Romina con lo que se Intense goza Es cuando estoy allá afuera Allá por donde yo soy Confrontado No aquí Ni menos ustedes me van a confrontar Si soy un buen cristiano Si soy un mal cristiano Es en mi trabajo Cuando me dicen Ah La iglesia y la política No se debe mezclar Ah Ustedes los cristianos Lo único que hacen Un mensaje de odio Ah Ustedes votaron a fulano Es cuando estamos en la universidad Que nos toca un profesor de esto Inspirado por el mismo diablo Que el conflater En vez de decirle Captain Crunch Y Captain Hell O algo así Que vienen con una mentalidad De que te voy a vergonzar Porque simplemente Dices que eras cristiano Es cuando tenemos un jefe Que nos obliga A utilizar el tiempo Que tenemos para Dios Para ir al trabajo Ah Ustedes tienen que trabajar aquí Cuando hay leyes Que nos protege Nosotros Medios tontos No las utilizamos A nuestro favor Pero ellos si las utilizan A nuestro favor Pero eso no lo vamos a ver Dele tiempo A su presencia A que entre En cada uno de nosotros Y nos permita ser El hombre y la mujer Que Dios necesita Que nosotros seamos Para este tiempo Te invito A que cuando llegas A tu casa Tomes Unos cinco Minutos Diez minutos Ya sea Una taza de té De café De refresco De lo que sea Pero si usted Tenga un lugar Donde tú puedas mirar Aunque sea el firmamento O en tu casa Ponga en tu televisor Un paisaje O algo En la computadora Pero que usted pueda sentar Y hablar Con Dios Y esperar su respuesta Porque Dios Aunque no nos hable Tal vez de una forma audible Pero nos está hablando Cada vez que leemos La palabra Cada vez que un hermano De ustedes Comparte Un pasaje bíblico Eso ministra A la vida Cada vez que podemos Escuchar una predicación O repetir los likes De aquí De la iglesia Y vamos a escuchar Por segunda vez El mensaje Vamos a recibir cosas Que no recibimos En la primera ocasión Y pongamos Nuestro oído Afinemos Para escuchar A Dios No solamente oír Job le decía De oídas Te conocía Pero ahora yo sé Que tú eres un Dios real Volvamos al libro De Juan Capítulo 10 Prétera Vamos a leer El verso 7 Y 8 A ustedes Que nos están viendo Desde sus casas Hay muchas voces Que van a querer Provocar en usted Duda Y sembrar en usted Miedo Y sembrar en usted En ese incertidumbre De que va a pasar Debo ir No debo ir Me debo congregar Debo decir que soy cristiano Yo solamente te voy a decir Dos frases Dios es bueno Y Dios es misericordioso No permitas que nadie Te llene la cabeza Con que Dios es un Dios De odio De que aquí estamos Para juzgarte Para criticarte Para señalarte Simplemente estamos aquí Para ayudarte A levantarte A mostrar misericordia Como Dios la mostró Conmigo Y como la ha mostrado Con cada uno de nosotros Juan 10 Versos 7 Y 8 Lee Entonces le dio La explicación Les digo la verdad Yo soy la puerta De las ovejas Todos Los que vinieron Antes que yo Eran ladrones Y bandidos Pero las verdaderas Ovejas No lo escucharon Cuando nuestro oído Está afinado A lo que es La voz del Señor Y podemos Escuchar su voz Pueden venir Cientos de personas Y nosotros No lo vamos a hacer caso No lo vamos a seguir No nos vamos a dejar influenciar Ni tan siquiera Nos vamos a mover Porque reconocemos Que esa no es la voz De nuestro pastor Y la voz De nuestro pastor Hablando de nuestro padre Celestial Se puede representar En nuestros pastores Terrenales Que tenemos acá En el equipo pastoral Que tenemos aquí En la casa Porque créanme Que el siervo Desde el apóstol De esta casa Es bien Es pudriño mucho De las personas Que le dan la oportunidad De parar Así que síntese En la confianza De recibir Toda la palabra Porque tal vez Hoy no la necesita Pero cuando tú La archivas Llegamos Donde ella Sale y da su fruto Claro Hasta aquí Mi parte Yo la entendí Gracias Gloria a Dios ¿Cuántos se gozaron En esta mañana? Qué bueno Qué bueno Me póngase de pie Me desvíen a los músicos Y cantores Gloria al Señor Hola papá Bendición Qué bueno Gloria al Señor Tú que estás allí Conectado A través de Facebook Live Siente tu mano Y recibe Esta oración Padre Gracias Por cada vida Señor En esta hora Que se ha conectado Señor Aquel que necesita Un toque Aquel que necesita Un milagro Señor En esta hora Desde el cielo Ten misericordia Alcánsalo Señor Levántalo Para la gloria De tu nombre Si alguien En esta hora Señor Necesita Abrir su corazón Y que Jesucristo Entre a su vida Oh Señor En el nombre de Jesús Declaramos Señor Sanidad Declaramos salvación Sobre esas pilas En el nombre Poderoso de Jesús Si estás allí Quieres recibir a Jesucristo Repite conmigo Esta oración Y dice Señor Jesús Te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Perdóname Reconozco que he pecado Contra ti Pero me arrepiento Y la sangre de Cristo Me limpia De todo corazón Escríbenos y déjanos saber Si hiciste esta oración Queremos bendecirte De manera muy especial Así que ahora nos vamos Próximo martes Estamos acá Desde las 7 de la noche Están orando Ven Y el domingo próximo Regresamos a las 9 otra vez Y a las 11 de la mañana Los jóvenes están este viernes ¿Verdad? A las 7 Aquí Presenciales también Los jóvenes están aquí El viernes a las 7 Así que Papá ya usted sabe Levanta tu mano Dale gloria al rey Dale gracias Padre A ti damos toda la gloria A ti damos toda la honra Gracias Señor Por tu gran amor Gracias Señor Por las palabras Señor Lanzadas en esta oración Declaro que esta palabra Ha caído en terreno fértil De cada corazón Y traerá fruto en helado Padre mío En el nombre de Jesús Padre mío Bendigo a este tu pueblo Declaro sobre ellos Tu paz Señor Declaro que este pueblo Maravilloso Señor Tendrán un día lindo Un día poderoso Y una semana maravillosa Contigo Señor mío Guárdanos en la entrada En la salida Tus acostales Y su levantar Dios del cielo Padre salimos De este lugar Pero nunca nunca De tu presencia Y salimos con tu bendición Que sea la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Y el pueblo dice Amén Dios te bendiga